Como siempre el espectáculo de primera calidad con los chicos de esta grandiosa agrupación en el escenario, en el escenario, escenario Cariño Tropical Y por qué no quieres que la gente se entere Y por qué no quieres que la gente se entere de lo nuestro Porque pues tú no quieres que se entere la gente ¿Por qué me quieres callar si los dos nos amamos? No habrá barreras que frida nuestro amor No acorremos Seguirá volcando a lo nuestro Y si la muerte te separa de mí ¿Cómo podrían vivir sin tu amor? Moriría Y salud, salud Salud con la rica cervecita cosqueña Salud con la rica pince Y dónde está Margot Arriba, arriba Salud Margot Salud Margot Salud Margot Salud Margot Y terminamos, framedamos, bajamos Así, así Y dice Porque pues tú no quieres que se entere la gente Porque me quieres cañar y los dos nos amamos No habrá barrera es que viva nuestro amor No podemos seguir ocultando a lo nuestro Y sin la muerte que se para de mí Yo no podría vivir sin tu amor moriría Y siempre con el estilo único De cariño tropical Ya no sufras Ya no llores Y dónde está la gente chichera Arriba los palitos Eso Bailando, bailando Eso Bailando, bailando Eso Bailando, bailando Eso Aquel pañuelito que me regalaste Se cansó Bailando, bailando Bailando, bailando De qué me sirve Aquel pañuelito Si no tengo a tu amor Y todo fuerte De qué me sirve Aquel pañuelito Si no tengo a tu amor Y no lo haces Eso Salud Salud Para el gente de Sierra de Mamba Qué bonito Arriba Como los años maravillosos Eso Bózate Tómate Báilate Bailando, bailando Eso Cosamos Cosamos Eso Bailamos, bailamos Eso Cosamos Cosamos Eso sí Así es Salud Señora Maruca Aquel pañuelito Que me regalaste Si es de mis ojos Si es de mi abuso De qué me sirve De qué me sirve Aquel pañuelito Si no tengo a tu amor Te tiro la muerte Te tiro la muerte De qué me sirve Aquel pañuelito Si no tengo a tu amor Te tiro la muerte Baila Baila, baila Gozá, gozá Así, así Quería provocar Para ti con amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y qué tal Qué tal, qué tal espectáculo Qué tal, qué tal Las canciones Qué tal las canciones Música